...miedo, como por ejemplo a Luis Segura, conocido como Pajarito, es un cantante tropical y que en este momento, llorando, veo su rostro de cansancio porque no duerme, no duerme, porque tiene miedo a morir y le están pidiendo 5 mil soles, si no paga 24 horas, lo van a asesinar. Y justo de eso quiero hablar, Luis, porque te han mandado amenazas en videos donde aparentemente estos criminales delincuentes habrían ejecutado ya un asesinato y te mandan el video de su ejecución para que tú tengas miedo y según ellos sepan lo que le va a pasar, ¿no? Vamos a verlo adelante, señor Rieto. ¡Torribe! ¡Ay, le doy la cabeza! ¡Torribe! ¡Ay, le doy la cabeza! ¡Torribe! ¡Ay, le doy la cabeza! ¡Torribe! Miren estos delincuentes criminales, le mandaron este video a Luis, quien está haciendo estorcio.